súper especial en esta ocasión, así que vámonos con un tema ecuatoriano vamos con la primera del Ecuador un tema que estamos trabajando bastante y un tema que le vamos a dedicar a mi comadre Chío, que es recelosa con mi carnal, el famoso Lalo, del barrio de Jesús este tema va dedicado para la banda que le gustan las ecuatorianas, el tema que se llama la cumbia de la celosa, ya bailamos la cumbia de los dedos mágicos del Ecuador el canelazo, ya disfrutamos la cumbia de la borrachita ahora le toca el turno a la celosa de corazón, vamos a bailar en Domingo Arenas, la cumbia de la celosa vamos a bailar la cumbia de la celosa dedicada para todas mis celosas caricieras de corazón mi comadre Mari Martínez allá en Puebla vamos a bailar para mi celoso preferido el ojito de vidrio mi canal flaquito de la chomba un saludo para el topito la galletita y el famoso conas mi canal es flaco siempre caricieros ahora como dice el fantástico sonido cariciar es otra cosa este tema dedicado para el flaquito de la chomba échame esa para que saque yo la cruda vamos a bailar este tema dedicado para todas las celosas el sistema se va para tacos y chemitas mitre si señor ahí en la parte de afuerita la gente de hueco sonido mitre 86 quizás más que una moneda es mi pasión siempre ser sonidero de puro corazón apoyar al sonido caricia de corazón está en la otra vida Luisito Vélez siempre y por siempre dice ya nos acompaña siempre con la rilla Luisito Vélez y mi canal es famoso ya se me fue su nombre todos los paris boys el famoso Bruce Lee échale mi Bruce Lee como dice para mi canal famoso Charlie la balota de San Luisito de Guiloyoga siempre los guerreros de San Guichón con calma mi güero vamos a bailar que es amor este tema dedicado para el famoso mi canal vamos a reír chévere contigo sonido hechichero toda la banda de Cabo San Lucas siempre contigo vamos a bailar llegaron los reyes la michizanda la famosa chinita los ama cariciera de corazón para los famosos misteriosos de los reyes la michicolpas Cholula los guerreros mi canal famoso tío palcucito panqueño el famoso per chilaco party cherny la famosa laurita hoy y siempre caricia caricia este tema para mi canal vamos a reír todos los peques sabrositos de Cholula y su amiga y su amiga esa noche de corazón jajaja 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 échale mi banda de Cholula Cholula la banda de San Luis jajaja hernanes y que tranca la famosísima teté mi canal el noca y el famoso pinte Santiago Salicín la siempre contigo el fantástico sonido calicia ese tema dedicado para mi canal si señor el flaquito da zompa es una cosa vamos a bailar con el sabor coqueta y vanidosa ajajaja cumbia vamos a bailar para el famoso Tommy todos mis compadres del sabor siempre contigo vamos a bailar ya llegó ya está aquí el famoso Kaiser siempre contigo esa noche me ganó el famoso chavito para la hermosa venicia vamos a gritar 100% con la ría para zona caricia con Dios y con Dios y con Dios de bienvenida a un saludo para Gilles y su pequeña América los dos ausentes del barrio del Carmen la vida y a San la banda de San Pablo del Monte Tlaxcala para todo Chalado Digital Esperanza mi canal mi canal vamos a Manuel y para Charly la madre Julio y Adán el famoso Juan y Miguel hasta allá siempre por siempre cari chiero se conozco caricia vamos a ir la música de la mitad del mundo como dice chico 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 para todos los famosos activos MDG caro se acompaña siempre contigo dice yo lo quiero esta noche en cabina central en cabina central los hermanos carrera si señor si señor chabón chabón para la punquetita y alfredo su pequeño santi shami moicanos y moicanitas de cholula para toda la gente de plaza soria allí en cholula si señor mi canal vamos a hablarlo para saludar esa noche mi carnal el famoso caiza ya nos acompaña siempre de corazón para el famoso chavito esta noche siempre contigo de corazón la hermosa Maribel de cholula si señor la coniza ya se va cumbia cumbia vamos a bailar que chula ese tema dedicado para la reina de las chalupas allí en el barrio de San Miguel si señor Conejo TV dice vamos a darle bonito si señor grabar el alito del barrio de Jesús y su celosa su chicote así como cuando lo conocimos la famosa Chío de San Luis ya nos acompaña mi canal famoso piña con los moicanos de cholula si señor y la famosa Andrea de Cuautlancinco la celosa el retorno de Andrea de Cuautlancinco la celosa de Cuautlancinco de Cuautlancinco